Buenos días, vamos a dar comienzo a esta que es la última mesa de este coloquio. Antes de dar comienzo a la mesa, quiero recordarle a los ponentes que cuentan con 20 minutos y a ustedes asistentes, les recuerdo que si van a quedarse alguna pregunta, durante que están las ponencias pueden ir anotándolas y después pasarán por los papelitos blancos para realizar las preguntas, las preguntas vamos a realizarlas al final de la mesa. En esta mesa tenemos cinco pláticas, cinco presentaciones y entonces, como algunas de ellas son de diversos autores y no cabemos todos en la mesa, entonces vamos a hacer las primeras dos presentaciones, después no daremos un descanso, lo único que haremos es que todos cerramos los ojos al mismo tiempo, o tres minutos, en lo que hacemos el cambio, hacemos un cambio ágil y rápido y entonces damos paso a las siguientes tres. Y bueno, entonces así es esto, así va a ser la mecánica. Entonces, bueno, vamos a empezar. La mesa se titula Formación Académica y Actualización, lo cual es un tema bastante interesante que ya al final podremos estar reflexionando y vamos a comenzar con la plática que se titula Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina, un encuentro con Oriente, reflexiones posteriores a su quinta edición. Nos las va a presentar Mari Van Der Meren y Mari Van Der es licenciada en Arqueología e Historia de Arte por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es restauradora en el Taller de Documentos Gráficos en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, con amplia trayectoria de más de 30 años en la conservación y restauración de patrimonio documental en México. Fue profesora del Seminario de Taller de Documentos Gráficos en la Escuela de Restauración. Destaca su labor para la conservación preventiva de acervos, así como las asesorías, labor docente e investigación relacionada con la conservación y restauración del patrimonio documental. Actualmente es presidenta del Consejo de Conservación de Restauración de Bienes Muebles en Muebles por Destino en Lina. Desde el año 2011 es coordinadora del Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina, Un Encuentro con Oriente, Latam Papel. Le cedo la palabra a Amri. Gracias, Amri. Buenos días. Gracias. Pues bueno, como ya lo dijo Pili, Pilar, perdón, de cariño Pili, pues les voy a platicar brevemente, porque cinco años reducido en 20 minutos y con reflexiones es algo un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Tengo aquí el tiempo, así que tendré que ajustarme. ¿Cómo funciona esto? Entonces, con este, tampoco, o este, tampoco. Es que se quedaron las barras abajo, ¿cómo hacen para quitar esto? ¿Y ahora ya? A ver, voy para atrás. Ah, no, voy para atrás. Ok, ya. Perdón. Me restas un minuto, ¿eh? Ok. Uno, cuatro, May. Ok. Muy bien. Ay, Dios mío. Ah, ya. No voy a hablar mucho del cómo, porque esto es parte de otra, de otra morencia que vamos a hablar más tarde, de cómo llegué a todo esto, pero sí cuál fue el camino, vamos a decir, administrativo, en que me inserté para poder realizar este curso. En el 2010, como ven, hubo un convenio entre el ICROM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual, pues, me aproveché de esa plataforma para hacer la propuesta de algo que tenía pensado desde hace mucho, de hacer un curso sobre técnicas japonesas y la su adaptación a nuestro patrimonio en América Latina. Y se concretiza, primera, con un seminario de evaluación en el 2011, donde invitamos a ex-participantes del curso que se da en Japón, que da el ICROM en Japón, que se llama el GPC, Japanese Paper Conservation Course, desde 1992. Y, de varias generaciones, pues, aquí pueden ver la gente que participó de toda América Latina. Porque la idea era de que, como en América Latina compartimos, pues, problemáticas y, y problemáticas y también patrimonio muy similar, pues, era importante poder, sobre este continente, pues, poder enfocar nuestros esfuerzos. La conclusión de ese taller fue, de ese taller, perdón, de ese seminario fue, un poco de, que sí, que era necesario y útil, diseñar un curso de formación profesional, y, donde podríamos incorporar las técnicas, herramientas, materiales japoneses, su correcta aplicación, y la adaptación en obras, más, como ya le dije, en obras, más bien de América Latina y el Caribe, y, tener también un mejor conocimiento de materiales, para permitir su uso y adquisición correcta. También fomentar la búsqueda de adaptaciones de otra herramienta, u otros materiales, porque muchas veces en América Latina, pues, no se encuentran o no pueden adquirir esos materiales. Entonces, dar una alternativa, que tengan un carácter conservativos, no igual, pero quizás lo mejor posible, para poder llevar a cabo el trabajo. Y luego también, pues, impulsar esa comunicación, ese intercambio, como actualmente lo estamos haciendo, a partir de este coloquio, para poder, pues, intercambiar experiencias en América Latina. Entonces, iniciamos el curso, para estructurarlo, tuvimos que, bueno, pues, ahí estuvo la parte japonesa, a partir del seminario, también se incorporaron dos personas, que fueron, que son Luis Crespo, de España, y Florencia, nunca sé si es Giar o G, bueno, total, ella es argentina, y, ellos dos, se incorporaron como profesores al curso, y estructuramos en dos partes, una, que es la parte japonesa, donde ellos, este, enseñan las técnicas, como técnicas básicas, que nosotros sabemos que sí se utiliza dentro de la conservación, o las técnicas que nosotros hicimos para restaurar. Y luego, la otra parte del curso, que lo llamamos la parte latina, en donde lo vemos ya aplicado en obras de nuestras colecciones, con las problemáticas propias, y con adaptaciones de otros índoles. Luego, los temas eran un poco, temas generales, obviamente es conocimiento del papel, conocimiento de las herramientas, los adhesivos, método de limpieza, refuerzos, laminado, injertos, y secado, y corrección de plano, así lo llamamos aquí, que, pues, pues hay diferentes posibilidades de hacerlas, sin necesidad de, realmente de prensas, o de otros, método un poco más agresivos. Perdón. Bueno, algunos ejemplos fue, por ejemplo, la cocción del almidón, pues, aprendieron cómo, tienen que cocer de manera correcta el almidón, al estilo japonés, bueno, al estilo japonés, quiero decir que no es un estilo, pero, pero más bien es su método, es su técnica, el tiempo es importante, la manera de cocción es importante, todos esos pequeños detalles que nosotros, en general, no tomamos en cuenta, son muy importantes para tener un adhesivo correcto. y luego, la preparación del almidón, pues, que hay que cernirlo, que hay que diluirlo, etcétera. Y luego, en la parte latina, por ejemplo, damos alternativas, pues, no todo el mundo tiene una estufa de inducción, no todo el mundo puede hacer esas cosas, entonces, o lo tiene, o a lo mejor tiene un microondas, no es el mejor método, a ellos no les gusta mucho, pero, si nos da resultado para poder hacer un, hemos llegado a poder tener un buen almidón, si sabemos cuáles son los elementos importantes, que hay que tomar en cuenta, durante la cocción. Luego, también un ejercicio que les gusta a todos, que es la extracción del almidón, algunos países no tienen almidón de trigo, entonces, es, ¿cómo puedo yo obtener almidón de trigo? a partir de, una harina de trigo, y entonces, es, es algo que, pues, yo aprendí en Japón, y, y que, pues, lo hemos mejorado en el, en el taller, para poder obtener, a partir de, pues, todo un proceso, que es más bien largo, más que dificultuoso, pero se obtiene, y después cosimos, y se obtiene un buen almidón, creo que otras personas también ya lo hicieron. Luego, también una parte importante es, ¿eso es lo que me queda? No. Ah, una parte importante, una parte importante también es, todas esas herramientas, esos materiales japoneses, si no los conocemos bien, si no sabemos su correcto uso, los vamos a utilizar de manera muy equivocada, y entonces, los beneficios que podría representar, una buena brocha, un buen material, un buen adhesivo, pues, se está echando a perder, porque no lo aplicamos bien, y no sabemos cómo hacerlo, y también de cómo limpiarlo, este, pues, muchas veces, pues, si no se, hay brochas que fueron usadas, que son para agua, por ejemplo, y fueron usadas para otra cosa, y entonces, ya se echaron a perder, porque esas brochas no se pueden mojar, etcétera, etcétera. Y luego también, algo que hemos aprendido de ellos, es que ellos utilizan espátulas de bambú, que es algo maravilloso, la verdad, que nosotros dejamos de lado nuestros, bueno, para algunas cosas, nuestras plegaderas de hueso, las de teflón todavía las utilizamos, pero las de hueso, ya casi no, y puede uno hacer sus propias espátulas, a partir de palitos de bambú, o de cucharas de bambú, o lo que sea, entonces, hay un ejercicio para hacer sus propias herramientas, que en general, pues, todo el mundo sale muy feliz de ahí, porque es como muy divertido. Y, en la parte japonesa, lo que hacen es, cómo se lamina, cómo laminan los japoneses los papeles, entonces, traen un papel que es tipo obra japonés, y hacen el laminado, y nosotros hacemos el mismo del otro lado, pero ya con una obra, de nuestros acervos, y también con algunos asegúnes, porque efectivamente, ellos cuando laminan, laminan muchas capas, nosotros nada más laminamos una capa, entonces, hay que tener todas esas pequeñas minucias. Una parte muy importante es la alternativa de herramienta, hemos buscado un poco por todos lados, donde hay cosméticos, materiales para hacer pasteles, en todos lados, para encontrar, sea brochas, espátulas, bandejas, si pueden ver aquí, si pueden ver aquí, si pueden ver aquí, ah no, estoy mal, 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 aquí, ese es, bueno, este se llama el noribón, y este es un noribón mexicano, estilo Michoacán, entonces, pues lo traje un día, cuando todavía no tenía noribón, pues lo traje ahí, una batea, la superligé, la herví como 50 veces, para que quitara todos sus, porque bueno, ellos tienen muy buena madera, que es en general de cipres, entonces es una madera muy noble, nosotros pues es pino, pino michoacano, entonces, pues hay que lavarla para que suelte cosas, y luego, en cuestión de cernidores, pues hemos hecho también unos aros de bordado, con una malla, o luego este cuadro, que nada más es el intento, porque le faltó la malla, pero bueno, es para enseñar que hay muchas alternativas, que uno pueda utilizar, aunque no tenga dinero, bueno, entonces, como me equivoco, cuál es como el resultado, o sea, desde el principio nos habíamos puesto como, como meta, que íbamos a hacer cinco años, y que después de cinco años, teníamos que evaluar, ¿por qué? Porque también, pues es un costo, es un costo institucional, lo que no les dije, es que nosotros estamos dentro del programa LATAM, que es un programa para América Latina, en el ICROM, pero el financiamiento para este curso es exclusivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo tanto, como es un apoyo también a parte internacional, pues también hay que dar resultados, como todos lo saben, si hay dinero, pues cuáles son tus resultados, ¿qué beneficios tenemos? Ellos lo ven de esa manera, o sea, money, money, quiero saber qué, de regreso, qué me das, ¿no? Entonces, pues efectivamente, desde el principio habíamos dicho, bueno, vamos a hacer cinco años, para ver cómo camina, cuál es la respuesta, si realmente es útil, etcétera, etcétera. Entonces, un poco en retrospectivo, pueden ver que desde el 2011, 2012, 2011 es el seminario, no lo tomo en cuenta, pero 2012, algunos países se repiten, algunos son diferentes, en total, hemos tenido 50 participantes en cinco años, en un inicio teníamos 12, pero es demasiado para poder dar una atención a Simón puntual, y entonces habíamos reducido a nueve, después tuvimos que otra vez, en fin, hubo un poquito de margen ahí, sobre la cantidad de participantes, para ser participantes, tuvimos que establecer ciertos criterios, y esos criterios nosotros no sabíamos si son los criterios correctos, después de cinco años sabemos que sí fueron criterios correctos de selección, en general tienen que ser personas que están dedicadas a la restauración, o sea, no un administrativo, o un jefe de departamento, porque esto no, o sea, tenía que ser la persona que continuamente esté en contacto con la obra, y esté trabajando la obra, eso es esencial, porque si no, pues no hay aplicación del que hacer, ¿no? Entonces, pues, también otro punto es que si son de instituciones públicas, ¿por qué? porque el dinero viene de una institución pública, y no podemos estar financiando instituciones privadas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es pública, pública, también dependiendo que si son, que si son maestros, o sea, porque la difusión es sumamente importante, la difusión. Bueno, entonces, bueno, estos son los países que colaboraron, bueno, más bien que participaron en los cursos, y esto es como una tabla, pueden ver que fueron, en los cinco años, 17 países que pudieron participar, van a ver Portugal y España, y se van a preguntar, pues, ¿es ahí América Latina qué? ¿Por qué? Porque en el programa LATAM está incluido España y Portugal, no es porque nosotros somos fans, no tenemos nada contra España ni Portugal, pero pensamos primero América Latina y el Caribe. Entonces, lo que hemos tratado también de hacer es, y otra cuestión es de que la gente, la gente tiene que tener cierto nivel de conocimiento, porque si no, no entiende por qué estamos explicando ciertas cosas, y ya deben de haber pasado por ahí, no es el ABC, es ya un poco más avanzado. Y entonces, también tratábamos de tomar regiones que son más, que no toman en cuenta, que es como Centroamérica. Nunca se había presentado alguien de Centroamérica, aquí pongo, pues aquí tenemos, no sé dónde anda, Marvin, no sé si está, acá está, Marvin de Belice, pues pudimos incorporar una vez de Belice, Guatemala, San Salvador, pero Centroamérica es más complejo, se ve que, pues está como menos instalado, bueno, o la práctica de restauración de patrimonio documental es como menos desarrollado, por lo cual ellos no pueden participar, pero nuestra intención es también poder llegar a este tipo de personas, de manera más, para que ellos también tengan oportunidad, eso es bien importante para nosotros. en fin, así tienen, aquí estábamos bien alegres abajo, bueno, las reflexiones, las reflexiones, para hacer esas reflexiones, hemos diseñado este año un seminario de evaluación, y este seminario de evaluación tiene dos fases, la primera fase, las dos fases ya pasaron, la primera fase fue un cuestionario en Google Drive, sencillamente, para poder tener como unos ciertos parámetros, y con, o sea, lo que estamos tratando de medir, algo que es difícil de medir, pero tener ciertas mediciones, de ciertos elementos que sí nos, era importante para nosotros, entonces, teníamos como cuatro rubros principales, que son datos generales, sobre herramientas y materiales, a saber cómo, si pudieron, o pudieron, lo aplicaron, o lo aplicaron, los procesos y técnicas, y la difusión, y luego en la fase dos, les preguntamos si querían seguir en la fase dos, y la fase dos, lo que tenían que desarrollar era, de manera muy general, lo que habían hecho, sea un curso, sea un artículo, sea un estudio de caso, entonces, en el primero, les tengo que decir que tuvimos 50 sobre 50, 100% de respuesta, que fue para nosotros algo increíble, y en el segundo, como que ya cayó, como que cuando ya hay que trabajar más, como que ya no, pero bueno, no nos desanimamos, y este, y de todos modos, pues hay como, más o menos, cuatro personas dijeron que no pueden seguir, por varias razones, y de esto entonces nos quedaba como 44, no nos contamos a nosotros, no nos contamos a nosotros, y este, y entonces de estos 28, más o menos, han contestado, esa segundo, que están dispuestos a presentar algo en este seminario, o que su material sea presentado de otra forma durante el seminario, si no están invitados, porque no podemos invitar a todo el mundo. Un poco un ejemplo de esto, una parte que es importante, o sea, te sigues dedicando a la restauración de papel, porque yo di eso hace cinco años, o no sé qué, y hay gente que no, a veces, aquí tenemos 98%, este, de los que siguen trabajando sobre la obra, o sea, que eso nos indica que nuestra selección sí está, está como bien enfocada. Ay, perdón. Luego, este, también sobre las herramientas, porque nosotros presentamos herramientas maravillosas, brochas carísimas, todo un tipo, estilo de material, y también, qué tanto lo puedes adquirir, o sea, porque si no, a lo mejor no tiene caso dar un curso así, si nadie lo puede adquirir, si nadie lo va a utilizar, porque entonces nada más vente a México, estamos juntos, pero no lo puedes aplicar, entonces, ese tipo, es nada más un ejemplo de cosas que hemos tratado de ver a través de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, por lo menos 58% no es muy accesible, pero a través de importación, o a través de tiendas, sí lo pueden acceder, ¿no? Y lo que es nada accesible, no lo puede, nada más son 2%, entonces, más o menos, se puede, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles podríamos decir también como conclusión? Que es que, en general, pues, el curso, pues, ha promovido un crecimiento significativo en los profesionales, o sea, lo vemos a través de lo que ellos han dicho a través del cuestionario, pues, también la experiencia que hemos generado entre los profesores, también nos han obligado a tener que mejorar, a tener que tener más conocimiento, a estar al día, y también de buscar alternativas. Y luego también lo que los japoneses nos han dejado su famoso aquí y ahora, es que no nada más voy a restaurar, sino que también tengo que tener una actitud frente a la obra, tengo que tener concentración, tengo que manejar mi espacio, tengo que trabajar limpiamente, tengo que tener orden y limpieza. Y a través de los días del curso, vemos como que palautilamente hay un cambio, porque en principio es un caos, ¿no? Todo el mundo tiene sus papeles por todos lados. Y después poco a poco se van ordenando, entonces vemos que hay como, como que poco a poco se empieza la parte zen, ¿no? Ahí. Entonces, ya. Y también parte de ellos es como aceptar lo inevitable, es lo irregular, lo tosco, lo imperfecto, lo impermanente, y lo incompleto, que eso es algo que tenemos que aceptar antes de poder restaurar. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente plática, que se llama Prácticas Profesionales en la Biblioteca Nacional de México como método de aprendizaje para la conservación del patrimonio documental. Es una plática que nos dan uno, dos, tres, cuatro ponentes. Voy a leer en lo que está todo el sistema, mientras sus reseñas. Guadalupe Prado Menéndez, es estudiante de licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente realiza su servicio social en el Laboratorio de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México. Leslie Odette Ibarra Nava, es estudiante de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, igual de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, y también realiza su servicio social en el Laboratorio de Conservación y Restauración de la Biblioteca. Abel Rodríguez Muguiro, es estudiante de la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de la Universidad de San Luis Potosí, de la Autónoma de San Luis Potosí, donde cursó el octavo semestre de la licenciatura, y bueno, tiene como principal interés la atención al patrimonio documental. Inició sus estudios en 2013, para el siguiente año, 2014, colaboró en el Centro Cultural de México Contemporáneo, en el área de Museografía y Conservación, en el Polifórum Cultural Siqueiros. En el año 2015, retoma sus estudios en la carrera de Conservación y Restauración, y el año pasado, en 2016, realiza sus prácticas profesionales en el Laboratorio de Conservación y Restauración de aquí de la Biblioteca Nacional. Daniela Villarreal Reyes, es estudiante de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, también de la Facultad del Hábitat, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realiza sus servicios en el Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Muntejno, y Aguiñaga, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en 2016, participó en el programa Prácticas Profesionales en la Biblioteca Nacional de México, y bueno, hizo diferentes actividades, como parte de la capacitación y colaboración en los proyectos del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional. Entonces, les doy la palabra y el micrófono, evidentemente. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Daré inicio al trabajo. Durante el periodo que comprende de junio a agosto del 2016, como alumnos de la Licenciatura en Restauración y Conservación de Bienes Culturales Muebles de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizamos prácticas profesionales en conjunto con alumnas de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, inscritas en el Servicio Social del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional. En dichas prácticas, llevamos a cabo diversas actividades de conservación como parte de un programa de capacitación intensivo bajo la supervisión de la maestra Adriana Gómez Llorente y a la licenciada Alejandra Dor Chávez. La participación en las diferentes actividades que se desarrollaron dentro del departamento nos permitió ampliar nuestra perspectiva laboral al tener una aproximación real al campo laboral, al campo real de trabajo dentro de la conservación de acervos documentales. Asimismo, tuvimos la oportunidad de trabajar diversos materiales bibliográficos, además de comprender y formar parte de las dinámicas diarias dentro del Laboratorio de Conservación de la Biblioteca. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del contexto de formación que tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, dentro de la licenciatura en restauración, el primer acercamiento que tenemos en la intervención de obra con soporte de papel, se daba anteriormente en el tercer semestre con el taller de restauración y conservación de papel, el cual tiene como objetivo brindar herramientas básicas para detectar los principales deterioros, generar el diagnóstico de la pieza y proponer acciones de conservación preventiva. Generalmente, se dejaba de lado materiales bibliográficos, así como propuestas integrales de conservación para colecciones documentales de un acervo y su entorno. En la área académica de la licenciatura, se ha dado cuenta de estas carencias y de las necesidades que tenemos los alumnos de conocer y aprender sobre materiales con soporte de papel. Comúnmente, presente en bienes culturales de diferentes tipos, por lo cual se ha ampliado el taller de papel de un semestre a un año. Enfocado el primer semestre a papel y documentos gráficos y el segundo a libros y sustratos documentales. Bueno, sin embargo, con el nuevo plan de estudios, estos talleres tienen el carácter de optativo. Esto quiere decir que algunos alumnos de la carrera de restauración podrían nunca haber tratamientos para documentos ni libros. Afortunadamente, dentro de la universidad, los alumnos tenemos la posibilidad de complementar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante prácticas de campo. Para ello, la facultad nos impulsa a participar en diferentes proyectos, en instituciones que se comprometen a contribuir en nuestra formación y a brindar conocimientos de manera práctica. En nuestro caso, se realizaron las gestiones necesarias entre el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Facultad del Hábitat para elaborar un programa de prácticas profesionales enfocado a la restauración de material bibliográfico y a proyectos de diagnóstico y conservación preventiva para colecciones documentales. Bueno, esto nos otorgó la oportunidad de involucrarnos en el Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional, donde logramos enriquecer ampliamente nuestra formación en busca de un perfil profesional dirigido a la conservación documental. La diferencia de los temas abordados dentro del taller de papel como parte de un plan de estudios universitarios se complementó con los conocimientos adquiridos al introducirlos en el funcionamiento institucional y en particular para las necesidades y demandas de conservación de una institución como es la Biblioteca Nacional. Por otro lado, en el Colegio de Bibliotecología se tenía la materia de conservación de documentos dentro del rubro de optativas libres en la cual se impartían conocimientos generales de conservación preventiva además de conocer las diferencias entre los términos de conservación, restauración y preservación. Asimismo, la materia nos brinda un panorama de los materiales constitutivos y técnicas de manufactura de los libros y documentos así como las condiciones de resguardo para asegurar su conservación a largo plazo. Como parte del trabajo final tuvimos que poner en práctica lo visto en clase mediante el diagnóstico y la propuesta de conservación de alguna biblioteca o centro de información de nuestra elección con el objetivo de evaluar si las condiciones en que se guardaban los materiales eran adecuadas o no para entonces realizar una propuesta viable y práctica de mejora. Cabe señalar que la materia de conservación de documentos es la única asignatura dentro de la carrera enfocada en la importancia de la conservación documental y su quehacer. Sin embargo, por tratarse de una materia optativa no llega a todos los compañeros. En este sentido, es importante mencionar que todas las demás materias curriculares tienen una perspectiva más hacia la organización de los materiales documentales, su accesibilidad a los usuarios y en temáticas administrativas sobre la construcción de nuevos centros de información. A diferencia de nuestros compañeros de San Luis, nosotros no contamos con prácticas profesionales dentro de la carrera. Solamente tenemos la oportunidad de insertarnos en el trabajo institucional desde el programa del servicio social y si se quisiera abordar temas referentes a la conservación, nuestras opciones son reducidas, como en el caso del programa de la Biblioteca Nacional o del laboratorio de la Biblioteca Central perteneciente a la UNAM. Lo anterior nos hace reflexionar en las carencias que tenemos dentro de la disciplina en cuanto a conocimientos para el cuidado de los valiosos acervos que en ocasiones tenemos o tendremos en nuestras manos. Por ello, consideramos que después de haber cursado la materia de conservación y haber participado en el servicio social en la Biblioteca Nacional, tenemos mayor claridad en que nuestro perfil como bibliotecólogas debe estar más enfocado en la preservación o gestión de la conservación más que en la intervención directa de los materiales documentales. Asimismo, las habilidades y herramientas adquiridas, si bien aún son incipientes, nos permitirán entender mejor las colecciones que tengamos bajo custodia, así como sus condiciones de almacenamiento y uso para prolongar su vida útil. Ahora continuamos con las experiencias grupales dentro del laboratorio, empezando por el trabajo ahí mismo. Dentro de la capacitación que recibimos, comenzamos con la comprensión del libro y para ello realizamos modelos de encuadernación básica, lo que nos brindó herramientas fundamentales para conocer su funcionamiento y estructura, además de conocer el comportamiento de los materiales. Con estos ejercicios aprendimos a identificar los factores de deterioro internos que se relacionan con la manufactura y los materiales constitutivos, así como los externos que corresponden al entorno y a las condiciones ambientales. Todo ello nos permitió entender la interacción de los factores de deterioro para proponer y establecer las acciones necesarias para la estabilización del libro. Posteriormente, se nos asignaron materiales bibliográficos con distintas características materiales y temporales, a los cuales se les realizó un diagnóstico y una propuesta de intervención, tomando en cuenta los criterios y principios del departamento, que son mínima intervención, máxima estabilización, el respeto al original y al paso del tiempo, devolver la unidad y o funcionalidad al libro, así como la reversibilidad de los materiales y o retratabilidad de los procesos. Cabe mencionar que el trabajo de intervención favoreció el intercambio de ideas a través de la observación y discusión de los diversos casos que cada uno tuvo, además de promover la reflexión respecto a la función primordial del libro dentro de la biblioteca, su consulta y su acceso. Asimismo, nos permitió visualizar la problemática que cada libro tenía y que requería una propuesta particular para atender los problemas de deterioro que representaban. Además de esto, dentro de las actividades que realizamos durante nuestra estancia en el laboratorio, participamos en el levantamiento de datos del Fondo Reservado y la Sala Mexicana, los cuales nos permitieron un primer acercamiento a los acervos resguardados y a las medidas de diagnóstico y conservación preventiva que serán implementadas. El objetivo fundamental del levantamiento de datos fue el registro y ubicación en planos de diversos aspectos de los depósitos y sus instalaciones, como son las medidas de cada depósito, la ubicación de la estantería en relación a la instalación eléctrica, la presencia de sistemas de seguridad como detectores de humo, extintores, lámparas de seguridad, etcétera, y la presencia de ductos del sistema de inyección de aire. Para ello, se conformaron equipos de trabajo donde se nos asignó el levantamiento de datos de cada depósito. La información recopilada en los croquis se procesó con la finalidad de tener planos reales de la ubicación de las colecciones y con esta herramienta poder realizar diagnósticos tales como la revisión de las instalaciones y estantería, corrimiento de colecciones, registro de colecciones con proceso técnico, diagnósticos de conservación para elaborar protocolos de emergencia, entre otros. Con el trabajo que se realizó, comprendimos la importancia que tiene el entorno y las condiciones en que se resguardan los materiales documentales, pues influyen en gran medida en su conservación. Bueno, una vez que habíamos terminado el levantamiento del fondo reservado, se nos asignó la elaboración de un diagnóstico general para la colección Ángel Pola, que está ubicada en el segundo piso. Lo primero que se hizo fue hablar con el jefe de este departamento sobre la colección y el coleccionista. Posteriormente, nosotros nos dimos a la tarea de buscar más información para conocer sobre el contexto, las fechas aproximadas de la colección, así como la importancia de este personaje ilustre para la historia y como propietario de la colección. En cuanto al reconocimiento en el depósito, utilizamos los croquis que anteriormente habíamos hecho y esto facilitó la revisión sistemática, a lo mejor no de todo el material resguardado, pero sí de una gran parte de ellos. Al finalizar la revisión de las condiciones de almacenamiento de los documentos y libros que integran la colección, además de las características del propio depósito, nos reunimos en un grupo donde cada quien presentó la información recabada y se discutió sobre el estado general de conservación de la colección, cuáles eran los principales problemas de deterioro de la misma y la propuesta de un plan de conservación. Durante estas discusiones llegamos a la conclusión de que uno de los principales problemas era el acomodo de los libros y los documentos, el cual estaba provocando daños físicos y estructurales. También con la información brindada por el responsable del fondo y lo observado por las bibliotecólogas, podemos verificar que la colección no cuenta con procesos técnicos y debido a que es una colección mixta requiere trabajos de organización. Por último, el problema de acumulación de polvo al interior sobre los materiales y la estantería evidenciaba que no era muy utilizada. Una de las principales enseñanzas que nos dejó este ejercicio fue el enfrentarnos a una colección completa de manera integral, más allá de los objetos individuales que estamos acostumbrados a intervenir, donde la observación detallada del entorno nos permitió identificar los factores de deterioro y proponer acciones encaminadas a corregirlos para asegurar su acceso al futuro. Y finalmente, pues, a manera de reflexión, quisiéramos comentar que a lo largo de nuestra estancia en la Biblioteca Nacional, nos insertamos por un breve periodo en la dinámica del laboratorio y su quehacer. La variedad de actividades en la que participamos nos permitieron compartir y complementar nuestras experiencias en torno a los temas de preservación, conservación y restauración, pues descubrimos que en este ámbito convergen diversas disciplinas y puntos de vista, lo que nos ayuda a reflexionar sobre los criterios de intervención aplicados a las necesidades de la biblioteca. El intercambio entre bibliotecólogas y restauradoras, además nos dejó ver que si bien cada una tiene un enfoque particular, ambas requieren por lo menos conocimientos básicos de la otra para comprender el complejo funcionamiento de la Biblioteca Nacional. Estas disciplinas se complementan y trabajan con un mismo objetivo, asegurar la conservación y el acceso de los documentos y libros que integran el acervo custodiado por la Biblioteca Nacional. Además, consideramos importante mencionar que uno de los aprendizajes que nos dejó este programa fue la diferencia que encontramos entre el patrimonio documental y otro tipo de bienes patrimoniales, ya que los libros y los documentos dentro de una biblioteca o archivo mantienen su función original. La consulta, por lo que debemos tener en consideración que las acciones tanto de conservación como de restauración deben estar encaminadas a devolver la unidad y principalmente mantener vigente su función primigenia. En cambio, la formación de las bibliotecólogas da prioridad a la catalogación y clasificación, un aspecto indispensable para la conservación, puesto que si no se tiene en el registro de las obras que conforman el acervo, será imposible tener su control sobre los materiales que lo integran. Asimismo, consideramos que el intercambio de opiniones es esencial para contribuir al estudio, comprensión y transmisión de valores. Y ahora reconocemos que hay otros factores a considerar dentro de las bibliotecas para que cumplan su misión. Si bien durante este tiempo obtuvimos prácticas nuevas tanto en la elaboración de diagnósticos como en la intervención de material bibliográfico, hay que reconocer que aún nos falta mucho camino por recorrer en nuestra preparación para adquirir mayor experiencia y poder resolver los retos profesionalmente a los que nos enfrentaremos en el futuro. Y finalmente, haciendo una analogía, durante nuestra estancia en el laboratorio, mejoramos en nuestra carrera como de medicina para libros, donde aprendimos a diagnosticar su estado físico y pues mental, siendo las restauradoras las que más conocimientos aportan sobre la parte física, refiriéndonos como que al tipo de daños que tienen los libros, el tipo de material con el que están elaborados, mientras que las bibliotecólogas tienen un poco más de experiencia en su estado pues mental, en el sentido de comprender su edad, su nombre, su historia, pero pues lo principal es que ambas doctoras fortalecimos nuestros conocimientos al adentrarnos un poco en el quehacer del otro, donde supimos compartir estas particularidades y aprovechar esta gran oportunidad que rara vez se nos presenta. Bueno, gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, en este momento cierran los ojos tres minutos por favor todos y entonces invito a subir por favor a Dalila Terrazas, a Roxana Govea, a Patricia de la Garza y a Tiana Estrada, por favor. Pero bueno, rápidamente nada más, Roxana, recuerden que es maestra en dirección de proyección, es licenciada en restauración y bueno, trabaja actualmente para DAVI, y fue profesora del taller de restauración de papel en la escuela. Entonces, cedo rápidamente la palabra a Rox. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a iniciar esta ponencia intentando cumplir con el tiempo. Apoya el desarrollo de archivos y bibliotecas de México. Es una asociación, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que se dedica a la conservación de archivos y bibliotecas. Pero en sus labores sustantivas siempre ha sido la formación en distintas áreas, archivística, catalogación, conservación, libro antiguo, palografía, diplomática, etcétera, solo por mencionar algunas. Con este objetivo ha publicado manuales, guías o libros con un lenguaje más común, más cotidiano, con menos tecnicismos para que sea accesible a todo el público. Es por ello que a lo largo de sus 14 años ha desarrollado distintas actividades al respecto, como son cursos semanales con temas en encuadernación o prevención de riesgos, cursos específicamente a trabajadores de archivos y bibliotecas enfocado a una problemática específica de conservación. Otra gran forma de generar esta capacitación es creando programas. Estos son de dos años y se incluyen además de las materias de conservación y restauración, temas de química, historia, biología, grabado en cuadernación y tiene la finalidad de formar técnicos en esta materia. En tres ocasiones se ha realizado este programa, las primeras dos enfocadas más hacia documentos y obra gráfica y la tercera únicamente a material bibliográfico. Esto es para hacer una introducción de esta parte de formación que hay en Adabi. Justo en esta ponencia vamos a hablar de un cuarto programa que se une en varias necesidades y sobre todo porque muchos de los proyectos de Adabi siempre inician tras un rescate de archivos. Este es el caso del archivo histórico del arzobispado de Yucatán en estas condiciones se encontraba y como se mencionó en la ponencia del martes después de hacer un diagnóstico integral se determina que el inmueble tiene muchos problemas y que es necesario buscar un nuevo lugar para este espacio. Así, viendo las necesidades del inmueble y gracias a la labor del investigador doctor Miguel Bretos y la doctora Estela se propone la búsqueda de este nuevo espacio para albergar el archivo. Así se ubica el ex convento de Concal a siete kilómetros de la ciudad de Mérida donde se crea el centro cultural Francisco del Toral del cual hablaremos más adelante. Este no sólo va a incluir el archivo histórico de Yucatán sino se une la biblioteca Francisco del Toral y se ve la necesidad de crear un taller de conservación para el chivo y debido a que es el arzobispado una galería de arte sacro. Estos tres primeros se enfocan al resguardo, consulta, conservación y preservación de la memoria colonial eclesiástica más grande de la península. Sus funciones deben ser coordinadas en conjunto y es por eso que comparten este espacio arquitectónico además de una sala de consulta. En esta foto de la superior es donde se va a instalar el taller y bueno, esa es una foto antigua de la sala de consulta que se ha ido modernizando. Disculpen. Paralelamente a esta búsqueda del espacio se realiza el rescate del archivo histórico del arquidiócesis en el 2013 se imparte la capacitación archivística en el 2014 se traslada la colección del seminario también la de catedral entre otros fondos y se realiza la catalogación de la biblioteca del libro antiguo Francisco del Toral. En este mismo año se realiza un diagnóstico más profundo y se identifican las necesidades directas de restauración para establecer las herramientas el equipo y para atender estos deterioros que son muy comunes en el sureste de México además de que se cuenta con libro antiguo mapas, fotografías y bulas papales. Desde que se ofrece el espacio la doctora ve la necesidad de contemplar este taller como se los había mencionado y formar al personal que trabajará ahí mismo. De octubre del 2014 a enero del 2015 se iniciaron las adecuaciones al espacio arquitectónico la instalación del sistema hidráulico instalación de equipo materiales herramientas y paralelamente se iniciaron los trabajos de mantenimiento y monitoreo del edificio histórico que al ser histórico bueno trae unas complicaciones para su intervención y adecuación que continúan hasta la fecha. El programa de capacitación ya voy a entrar en él se llama técnico en conservación de material bibliográfico y documental surge de estas dos necesidades reales la primera formar profesionales como técnicos en conservación que velen por la custodia de las colecciones creando una figura de conservador capaz de detectar problemas en el ambiente por el trato uso y manipulación que reciben o en sus materiales constitutivos perdón que evalúe los riesgos y sea capaz de exponer y definir acciones al mismo tiempo esta capacitación servía para encontrar personas que cubrieran esta necesidad y fueran seleccionadas para trabajar en este taller es preciso indicar y voy a abrir un paréntesis que durante dos años se buscó un restaurador que quisiera estar al frente de este proyecto instalar en taller formar gente dirigir la conservación del arcerbo y existía la posibilidad de generar una plaza pero a pesar de que se difundió en redes sociales bolsa de trabajo en la coordinación en muchos lugares la realidad es que somos pocos y muy centralizados las nuevas generaciones que estamos formando considero que no cumplen esta enorme necesidad que existe en los estados su formación cubre otro perfil y por ello se decidió formar este grupo de técnicos frente a esta necesidad surge esta disciplina finalmente para todo este proyecto una persona que aceptó fue Anait Meyer una restauradora de España que cambió del lugar de origen las adaptaciones a muchas cuestiones y hay justo Latinoamérica estas personas que están dispuestas a una oportunidad así cambiar su vida y aquí eso será otro tema de otra reflexión pero creo que algo estamos haciendo nuestras generaciones que no buscan este tipo de trabajos esta tarea no fue fácil aunque como lo he contado suena un poco continuo y con resultados en poco tiempo es porque así trabaja DAVI al ser una asociación civil y por ello el lema es sumar esfuerzos en esta ocasión se realizó un convenio entre la arquidiócesis de Yucatán que daría el espacio y todas las adaptaciones en el edificio alojamiento de los profesores y viáticos además de prestar el acervos siendo custodios de este Fomento Cultura Banamex quien apoyaría con la adquisición de los equipos Cultura Yucatán AC que proporcionaría el recurso para los sueldos del restaurador y el auxiliar y a DAVI de México con los materiales de los profesores invitados y todos los extras que surgieran a lo largo de este proyecto aunado a este convenio se subaron instituciones que apoyaron con el pasaje de avión de los profesores invitados como una paga se podría decir por la formación de sus trabajadores el objetivo del programa de hecho esa foto es el padre era quien pintaba y buscaba fue como un trabajo conjunto donde la intención era cubrir esta necesidad el objetivo del programa de capacitación técnico en conservación material bibliográfico y documental fue fomentar cuestiones de conservación y preservación del patrimonio específicamente documental a personal que puede inscribirse en actividades de planeación y ejecución de proyectos de conservación con el fin de resolver problemáticas específicas de los acervos peninsulares se trató de un curso teórico práctico con duración de dos años impartido en 20 módulos enfocados a desarrollar capacidades habilidades y conocimientos para la toma de decisiones integrales de conservación elaboración de diagnósticos emisión y ejecución de propuestas de conservación preventiva y curativa para acervos documentales todo esto se realizó en dos periodos 1 de abril a diciembre del 2015 y de febrero a diciembre del 2016 perdón el perfil del ingreso buscaba únicamente ahí está el programa a licenciados o profesionistas relacionados al sector de archivos y bibliotecas especialmente aquellos que se encuentran de la custodia y tratamientos de los acervos documentales y bibliográfico en sus instituciones lo anterior con el objetivo claro de atender esa necesidad y disminuir asistentes enfocados a crear talleres particulares durante la impartición del programa se contó con la participación de especialistas de diversas áreas aplicadas a la conservación de acervos documentales fotográficos libro antiguo que compartieron experiencias y metodologías y sus conocimientos en 22 visitas a lo largo de dos años en resumen breve les explicaré el primer año el objetivo fue acercar a los colaboradores al mundo de la conservación del patrimonio documental con contenidos de teoría de conservación materiales constitutivos historia química biología archivística libro antiguo se desarrollarían habilidades de manipulación y observación mientras que la práctica se iniciaría con elaboración de encuadernaciones diagnósticos fichas clínicas limpieza general de la biblioteca y del archivo además de realizar visitas a otros acervos y conocer las otras problemáticas con las que se enfrentarían el segundo año nos adentraríamos un poco a la espacialización conociendo los diversos tipos de bienes documentales ya no en soporte de papel sino fotografía audiovisuales y el medio digital incluiríamos temas como la digitalización elaboración de proyectos y la prevención de riesgos en la parte práctica se profundizaría en la parte de guardas montajes y exposiciones así como la mínima intervención partiendo de que este periodo ya a esta altura ya podrían establecer aplicar métodos materiales y técnicas adecuadas para la conservación de bienes bibliográficos y documentales dentro de un marco de acción interdisciplinario un nivel técnico tomando en cuenta las principales normas éticas de conservación este por ejemplo es un montaje que ellos diseñaban y buscando que fueran los materiales más económicos paralelamente y siendo el centro cultural Francisco de Toral un espacio nuevo como lo mencioné al principio también desarrollaron los primeros documentos en políticas de conservación documentos de entrada y salida de limpieza de reclamentos de uso bitácoras etcétera hecho que fue muy enriquecedor para los alumnos y elaboraron como un proyecto final un proyecto de conservación compuesto como la parte de diagnóstico materiales constitutivos toda esta parte de conservación investigación histórica y el planteamiento real de medidas de corto mediano largo plazo con costos y recursos también se realizó la capacitación al personal del centro cultura francisco Toral siendo ya los operarios del acervo aquellas personas que manipulan y observan y custodian a los usuarios por lo que se consideró una breve capacitación de cómo manipularlos y cómo detectar microorganismos activos esto se realizó en el 2015 y posteriormente se complementó con temas de valor patrimonial cuestiones de conservación a manera de enriquecer las labores diarias estas capacitaciones las dio bueno la restauradora y además los alumnos los obstáculos como siempre son parte de la vida y se podría decir que el primero fue que los alumnos al estar dentro de las instituciones tenían que continuar labrando por las mañanas y por las tardes destinarlas al curso lo que fue una carga excesiva para jóvenes del sureste acostumbrados por los climas a una siesta o con tardes y fines de semana con su familia además de que su trabajo no era avanzado en las tardes y por lo tanto se acumulaba razón por la que en ocasiones faltaban y más bien les fue una actitud rara pero justo todas las juntas y los compromisos imposibles de faltar eran en las tardes esto en algunos casos generó que los alumnos no se comprometieran hubo necesidad de expulsarlos y hecho que administrativamente también fue complicado porque si la institución iba a pagar los vuelos de los maestros hubo ahí unos obstáculos el recurso de este proyecto como ya lo he mencionado fue limitado y en los procesos sufrió varios estragos el alojamiento y viático para los profesiones por mencionar alguno de estos problemas fue que partiendo inicialmente de que Concal en mayo de 2017 pasó de ser una aldea a una villa por lo que la infraestructura de la comunidad es limitada aunque está a siete kilómetros de Mérida esto se traduce en transporte público a dos horas si uno viaja al centro así las mejores condiciones ofrecidas por la arquidiócesis implicaban hospedarte con una familia o posteriormente la renta de un inmueble este último lo terminó absorbiendo a Davi y hubo que cambiar varias veces de lugar por falta de mantenimiento plagas distancias y miles y problemas que puedan imaginar no me dejarán mentir aquellos que tuvieron que estar allí y varios nos acompañan aquí que fueron a dar clases fueron invitados con estas condiciones penosas ofrecer esta situación y finalmente impartieron sus clases con esa idea del proyecto para unir más esfuerzos y hoy se los agradezco finalmente otro obstáculo fue recibir la notificación por parte de Lina que no podíamos trabajar con el acervo por no contar con los permisos correspondientes esto nos modificó toda la planeación y lamentablemente de apoyar con limpieza guardas fumigación supervisadas por una restauradora y además que ocasionalmente a Davi asistía a hacer seguimiento se tornaron las prácticas a probetas mientras se solucionaba esta situación por ende tuvimos bajas de algunos alumnos iniciando también por la restauradora que en ese momento estaba impartiendo el curso por lo que nos dimos la tarea de buscar otro restaurador que quisiera continuar con el proyecto y así Daria Valencia aceptó y en verdad agradezco su empeño y dedicación porque fue volver a cambiar objetivos para mantener este cumplimiento replantear actividades trabajos visitas profesores invitados el curso como lo vemos en esta tabla inició con 12 alumnos de los cuales 6 egresaron al finalizar las instituciones que participaron fueron la biblioteca yucatanense el centro peninsular de humanidades y ciencias sociales de la UNAM el por esto que es un periódico el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social y particulares que en ese momento habían bueno al inicio del curso estaban haciendo prácticas y servicios sociales en bibliotecas o de hecho en el centro de la Mérida los resultados en el día a día fueron tangibles por los directores de las instituciones gente de otros archivos y bibliotecas además de colegas que tuvieron algún encuentro con estos alumnos por sus instituciones y recibimos buenos comentarios hoy si miro hacia atrás y reflexiono sobre este tema estoy contenta de los resultados logramos levantar el barco llevarlo a flote y que llegara a puerto las personas capacitadas han demostrado con el antes y después un gran avance y como en todas las formaciones no todos los alumnos llegaron a desarrollar ese perfil deseado pero el progreso fue impactante pues en algunos casos desarrollamos también la confianza y la exposición en público esta ocasión en el documento que se les proporcionó para evitar estas situaciones se especificó en un párrafo que describe la pertinencia el desarrollo el dominio de los conocimientos habilidades y actitudes adquiridas por cada alumno una vez concluida la capacitación comienza una tarea de seguimiento que ha realizado en todos estos programas a David de México en las generaciones anteriores se hacen entrevistas continuas para ver qué necesidades observan de su capacitación para volverlas o complementarlas en las generaciones siguientes y sobre todo porque nos hemos dado cuenta que muchos terminan en puestos directivos y cuáles son las necesidades que requieren entonces concluyo con que una capacitación de dos años aunque parece mucho para formar a un técnico estamos tranquilos con los resultados y consideramos que en menos tiempo no se lograría transmitir esta información integral que surge de la realidad que vemos a diario en México si es que existe una figura del organigrama del archivo biblioteca que realice alguna tarea de conservación será el mismo que la proponga la realice y si es un directivo que la gestione que obtenga recursos que haga el proyecto y bueno si tiene tiempo podrá contratar a una persona que realice esta actividad esta carencia de técnicos en conservación especialistas que realicen estas actividades que ya nosotros los restauradores dejamos de hacer por dedicarnos más a la gestión cultural la investigación la reflexión la dirección de proyectos la administración el seguimiento y control de proyectos y la iniciativa privada hacen que nos demos cuenta de dos perfiles dos perfiles básicos unos que son aquellos que todos partimos de que es necesario que laboren en instituciones porque ya son custodios del material y de ahí los licenciados profesionalistas o que tienen aptitudes de liderazgo son aquellos que pueden gestionar y formar y convencer y generar estos proyectos pero ya de una manera directa a la conservación y el otro perfil son los que son los que van a ejecutar que a veces tienen por preparación mínimo preparatoria y son aquellos que van a realizar este ejercicio capacitamos a las dos personas el avance no es el mismo por la formación personal de cada uno pero finalmente con este tipo de capacitaciones estamos cubriendo esos dos perfiles sin embargo se detecta que es muy complicado que un alumno estudie y trabaje por los tiempos institucionales anteriormente a Davi los becaba pero ahora tampoco las instituciones aceptan porque serían dos años sin su personal así que continuamos mejorando esta propuesta para subsanarlo y se ha pensado crear módulos en los cuales se dé la formación después vayan a trabajar y empezar a hacer como periodos de avance paulatino pero esto requeriría convenios a más largo plazo y por lo tanto siempre son difíciles de continuar finalmente ya porque me estoy pasando considero que estos programas necesitan sumar esfuerzos y ahora que tengo estos minutos invito a quienes se quieran unir a esta labor como profesores invitados para seguir formando a los que ya laboran y custodian el patrimonio documental donde el reto es modificar la formación al universo de las realidades que existen en México y que debemos enfrentar porque sería imposible tan siquiera pensar en un termohigrómetro porque no hay dinero ni para cajas donde las clases se dan al aire libre porque falta la tecnología o la luz donde hablas de sistemas de seguridad o implementas horarios extensos en su lugar donde es una tierra que comúnmente te tiras al piso o no sales porque hay toque de queda donde se propone mobiliario, estantería, cajas en regiones con presupuestos muy limitados que no pueden adquirir ni siquiera una plegadera pensamientos donde es muy caro conservar y mejor desaparecerlo o tirarlo regiones aisladas donde sienten que es un viaje al pasado y por ende también nuestro deber como profesionistas es enseñar y buscar materiales más accesibles como lo mencionaba Marivande y que se puedan conseguir que estén a la mano y la tarea realmente es difícil pero estoy segura que esta capacitación rendirá frutos para el sureste Muchas gracias Gracias Rux Entonces vamos a continuar Vamos a continuar con la ponencia titulada Experiencias en un taller de conservación japonés y esta conferencia la van a dar Marivande Ana Dalila Patricia de la Garza y Tani Estrada ya las conocemos pero bueno de Marí acabo de leer hace unos minutillos su semblanza curricular de Ana Dalila les platico que Dalila es egresada de la licenciatura en restauración por la escuela trabaja en el taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural ya tiene nueve años trabajando en proyectos en campo interviniendo libros y arte sacro entre muchas otras cosas más y actualmente para su tesis realiza una investigación de pulpas de papel aplicadas a la restauración de obra gráfica mientras que Patricia de la Garza es licenciada en diseño gráfico licenciada en restauración por la ENCRIM trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación en el taller de documentos gráficos y Tania también es licenciada en restauración por la ENCRIM tiene una maestría en conservación por la Universidad de las Artes de Londres trabaja también en la Coordinación Nacional de Conservación en el taller de documentos gráficos y ambas tanto Patricia como Tania juntas ellas dos ganaron la mención honorífica en el premio Paul Coe Manzelina en 2014 por su tesis como la mejor tesis en la historia en restauración su tesis acerca de un libro de co de Fray Miguel de Aguilar entonces una vez presentadas les cedo la palabra gracias bueno ya casi estamos todo el equipo aquí de la coordinación nada más nos faltan las dos nuevas adquisiciones ahí adelante bueno como les decía en mi en el inicio de la exposición de lo del curso hubo un antes obviamente un impulso que hizo que que sentía que esto era el camino que había que seguir todo hay que pensar que hace como más o menos 25 años creo yo en América Latina como que crece el interés para conocer se llega a la información de que se están utilizando los métodos y técnicas japonesas y las herramientas pero pues en ese entonces ni internet ni nada sino que algunos artículos aislados y entonces de todos modos buscando nos enteramos del curso que daban en Nicrom y yo participo en 1997 como les había platicado ese primer curso era en el 92 yo participo en el 97 y a partir de ahí podemos decir que empieza como una una especie de japanomanía o algo así este de todos nosotros o sea yo fue como las nuevas generaciones fue como un tipo de virus que se nos dio y a partir de esto yo en ese momento ya estaba dando clase en la escuela regreso trato de dar y de adaptarlo y me doy cuenta inmediatamente que hay una gran dificultad para brincar desde objetos japoneses a objetos nuestros que hay que hacer todo una pues una reflexión que también en ese momento pues había muchas cosas que no teníamos no teníamos el almidón no teníamos por eso me enseñaron a hacer almidón porque les pregunté en fin un montón de carencias que no teníamos pero estaba en mi mente de eso es algo que tenemos que hacer es decir tener bien claro cómo se hace pero aterrizarlo a nuestras necesidades y que se entiende y ese es un trabajo de largo plazo no se da en dos años ni tres y entonces bueno pues esto fue mi experiencia ahí yo tuve una experiencia un poco diferente a las a ellas 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 les van a explicar porque yo participé en un curso que todavía tenía que estaba planeado de manera diferente al curso actualmente era otro equipo japonés yo tuve la fortuna de estar con un gran gran maestro japonés que se llama Masuda y que está acá en adelante en la foto el hombre chiquitito adelante ¿es él? y bueno a partir de bueno pues ya les dije que en el 2010 se da la coyuntura yo me inmediatamente me enfoco en esto el pequeño que está adelante ¿ya lo tienen? bueno se ve estamos peleando y entonces bueno pues cuando yo empiezo a hacer el curso también los japoneses ofrecen de llevarse personal del taller a hacer estadías allá y es así como pues como se inicia algo muy importante porque bueno primero me invitan también en el 2012 a su curso donde me doy cuenta de estos cambios donde también me doy cuenta de que ellos también evolucionan en cuestión de investigación sobre todo en la preparación por ejemplo del almidón y entonces pues bueno es donde me doy cuenta que no es que las técnicas japonesas son estáticas ¿no? ellos también tratan de o sea no es que tratan sino que ven cómo pueden mejorar y entonces bueno pues empieza en el 2012 el 13 empieza ya la primera experiencia y la primera gran aventura de esas chicas allá en Japón y lo que fue importante es que pues sí son estar de tres a cuatro meses en Japón constantemente con ellos pues como que sí va dejando algo y lo que sí es importante decir es que todos los que hemos ido a Japón es un antes y un después o sea no sabemos qué pasa ahí pero cuando regresamos como que hay algo que sucede ¿no? cedo la palabra bueno en esta diapositiva podemos observar los diferentes momentos en los que cada uno de los integrantes del taller de documentos gráficos estuvo en Japón arriba del lado izquierdo podemos observar que el primer contacto lo tuvo María en 1997 cuando participó en el curso en el JPC mejor este tiempo después María vuelve a Japón en 2012 con el fin de observar con nuevos ojos las estrategias didácticas del mismo curso al año siguiente voy yo y a diferencia de las demás mi participación contempla tres momentos el primero asistir a dos cursos de conservación de obras de arte japonés en papel y cera en Berlín el segundo momento contempla la participación en el JPC y en el intervalo realizar una estancia en el estudio de conservación Shugo al interior del National Research Institute for Cultural Properties en Tokio en 2014 Batania y lleva a cabo su estancia también en Shugo al interior del estudio igual que yo en 2015 nuestra colega Jennifer Ponce ahora en San Petersburgo viaja a Japón pero en esta ocasión trabaja en un laboratorio del cuarto piso del instituto y realiza una serie de ejercicios prácticos guiada por varios profesores en 2016 el turno es de Dalila que al igual que Jennifer también trabaja en el laboratorio del cuarto piso solo que en esta ocasión tiene una profesora y un plan de trabajo asignados para desarrollar a lo largo de cuatro meses hablaremos más a detalle de ello en los siguientes minutos en mi caso como les comenté en la diapositiva anterior los japoneses me invitan a participar en dos cursos que imparten en el Museo de Arte Asiático de Berlín dichos cursos son diseñados para introducir las técnicas de manufactura y de restauración de obras sobre papel y seda aplicados en estructuras como el biombo y los rollos kakeyiku ya sea de mano o de pared en un primer módulo los japoneses brindan información básica sobre papel y seda sus características y propiedades información apoyada con algunas actividades prácticas en el segundo módulo el avanzado el participante construye un biombo con el que logra comprender la estructura el proceso de manufactura los materiales y las herramientas empleados en el mismo la que sigue por favor esta diapositiva nos refiere al JPC donde durante tres semanas el alumno mediante la construcción de un artefacto un rollo de mano en este caso le ayuda a comprender el proceso de construcción la compleja estructura del objeto propiedades y particularidades de cada uno de los materiales y herramientas utilizados para su ejecución además durante una semana el grupo tuvo la oportunidad de aprender las formas tradicionales de hacer papel cuchillos pigmentos y brochas alternando con artesanos y proveedores en diferentes ciudades de Japón tradición que se ha conservado durante más de ocho siglos de que sigue ahora sí queremos presentarles la experiencia de nuestras estancias en Japón a partir de este esquema donde en el centro están los ejercicios que bueno algunos ejercicios que realizamos en ahí en el instituto después vamos a ir agregando niveles para mostrarles cómo percibimos lo que aprendimos la invitación fue como dijo marí resultado del curso y de este contacto y bueno en Japón no todas hicimos lo mismo las mismas actividades ni tuvimos los mismos maestros pero hemos elegido estas tres obras como para tratar de darles un ejemplo de todo lo que englobó nuestra experiencia también consideramos que al tener la oportunidad de elaborar estas obras con técnicas tradicionales japonesas nos permitió tener una cerca para la comprensión de su complejidad el primer ejemplo es el kakeyiku o rollo de pared es una estructura muy compleja donde una obra principal se enmarca en una hermosísima seda y se ponen se colocan tres laminados debe tener mucha flexibilidad y resistencia y bueno para este para este ejercicio realizamos ejercicios de caligrafía ejercicios de pintura sobre seda y pintura sobre papel luego tenemos el biobú o biombo bueno ahí lo que está constituido por una serie de módulos de 4 a 6 generalmente integrados por un sistema complejo construido con una estructura reticulada de madera y la unión de varias capas de papel dichos módulos son unidos mediante un sistema de bisagras también de papel que le confían en libertad de movimiento después está hon que en realidad es libro en japonés cuya estructura es muy diferente a la de occidente realizamos la estructura más simple del libro japonés y para su cubierta utilizamos diferentes papeles decorados que también hicimos por ejemplo el sunago que ven en la parte de abajo que es un papel japonés con un encolante de cola animal y sobre este se va adhiriendo hoja de oro otro es el suminagashi que ven arriba que es un tipo de papel marmoleado o decorado con tintas y el naranja que ven aquí es kakeshibu que es un jugo de persimo que le confiere propiedades impermeabilizantes como van a ir viendo van a ser como círculos concéntricos el siguiente nivel es soko que significa montar obra japonesa ya sea en rollo o papel de papel o biombo pero con una visión metodológica e interdisciplinaria y más conservativa en este nivel colocamos diferentes técnicas japonesas y materiales que se utilizan para restaurar o montar obra que vemos al centro de este esquema el primer acercamiento que tuvimos fue el washi que es papel japonés y aprendimos la metodología para realizar la identificación de la fibra como pueden ver ahí que puede ser koso mitsumata gampi y bambú además de relacionarlas con sus características físicas y los usos así mismo hicimos ejercicios con otros papeles con los papeles para manipularlos y comprender los usos en el área de restauración por ejemplo aprendimos a hacer el square cut una y otra vez sobre papeles japoneses esto significa cortar las orillas del papel de un pliego de papel japonés de manera eficiente y escuadrada posteriormente aprendimos el corte recto desfibrado para unirlos y poder hacer rollos que se utilizaban en el estudio otro material que vimos fueron los adhesivos que utilizan para la restauración de obra japonesa que puede ser el nikawa que es con animal funori que es un alga que se utiliza como consolidante y el shinori que es el almidón aprendimos a preparar cada adhesivo y en el caso del almidón todos los lunes los asistentes de conservación cocinan el almidón que se va a utilizar toda la semana en el estudio ya cocinado se debe de aprender cómo manejarlo hacer diferentes disoluciones y aprender para qué se utiliza cada una conociendo estos dos materiales es que se puede entender las técnicas de algunas técnicas japonesas como el laminado que pueden ver ahí en nuestro caso nosotros aprendimos el laminado pero sin utilizar almidón utilizamos agua para poder reutilizar los papeles una y otra vez porque son muy caros entonces esto lo aprendimos nos hacían ejercicios hacer laminado por tres días todo el día de nueve a seis de la tarde por ejemplo una cosa que no está en el esquema pero que me parece muy importante fue entender el uso del agua en la conservación que es fundamental para la restauración de papel y finalmente en chiquito ven ahí el caribari que es una tabla o panel de secado temporal utilizado por conservadores japoneses para estirar y alizar las obras de papel o seda de acuerdo a los senseis japoneses hacer un caribari es un ejercicio por excelencia para los asistentes de conservación pues involucra el buen uso de todo lo que ya les platiqué y todo lo que está en este cuadro que es entender el papel japonés hacer buen almidón hacer diferentes disoluciones prepararlo cortar el papel japonés entender la perfecta humedad hacer diferentes cortes para ir creando las capas saber que si nosotros digamos el papel secado en plancha metálica puede tener mayores movimientos de contracción y expansión con la humedad entonces y luego la limpieza si era esta limpieza que no les mencioné tan importante que seguro todos saben que la limpieza recogen las basuritas mujeres a mano Masuda comenta que en una jornada de ocho horas se pueden quitar cuatro kilos de esas basuritas pero es una labor muy ardua y pues representa así bueno justo la calidad de este papel después ya no quiere sí después están las características físicas de los papeles el color bueno del color ni a blanco amarillo amarillito así o sea no no hay muchas no hay mucha diferencia después el tamaño este tamaño son los pliegos que generalmente se hacen en esos talleres porque sí está estandarizado ellos tienen moldes no tienen toda la variedad de moldes parece yo quiero un pliego de tal medida sino que ya tienen medidas digamos estándares el espesor que fue los resultados que les comenté hace rato el peso y el peso calculado por pliego después si era visible o no los corondeles la distancia entre los corondeles en algunos se nota y en otros no y también me tocó ver ciertas en ciertas mallas que tenían como medidas muy particulares entonces también puede ser algo como para poder identificar después así el número de digamos de líneas de puntizones en un centímetro después están las características resultado de su manufactura que esto es desde luego como ellos lo caracterizan son las fibras oscuras si existen partículas si existen fibras largas cúmulos de fibras y también la formación de la hoja y el orillo para caracterizar la formación de la hoja me pidieron que yo hiciera el ejercicio y siempre me equivoqué o sea este es homogéneo yo homogéneo heterogéneo ahí así este es heterogéneo no es es homogéneo o sea para nosotros es muy complejo creo poder caracterizarlos conocerlos incluso yo teniendo los 14 papeles y comparándolos para mí era muy confuso bueno pero voy a contar rápido otra anécdota porque es muy importante cuando estaba haciendo las pruebas pues yo tenía una metodología de trabajo y debía marcar qué tipo de papel era de cada papel poner el nombre y se me hizo fácil acomodarlos y después poner el nombre confundidos papeles que se parecen mucho que son del mismo taller son parecidísimos y claro fui con mi maestra corriendo y le dije los confundí cuál es cuál me dijo yo no sé pero cómo yo pensaba que ellos por ser restauradores especialistas en restauración de papel me dijo no Dalila pero nosotros no sabemos todo del papel japonés la verdad es un universo este súper pues es extenso y no tendrías que marcarlos porque yo no sabría distinguirlo entonces fue una buena lección de la metodología sobre todo bueno después el resultado de las pruebas de laboratorio que bueno estas pruebas como les comenté se hacen en ambos sentidos y claro que este arrojan por ejemplo información sobre la homogeneidad de la hoja si hay dos números dispares entre un en un sentido y el otro quiere decir que este no está en un papel homogéneo y bueno habla de la bueno de la resistencia de la fibra que está vinculado con todos los procesos de manufactura que les comenté hace rato si se puso una por ejemplo una sustancia alcalina muy potente que pudo degradar la fibra o en el blanqueo entonces todo eso se va a ir representando aquí y si hubo papeles que a mí para mí fue extraordinario así prácticamente no había diferencia y era increíble saber que lo habían hecho a mano y por último el uso información extra y el precio sobre el uso me pareció muy interesante si nosotros habíamos nos habíamos familiarizado un poco con las técnicas japonesas reconocer el uso que ellos le dan a hacer esos papeles desde luego que es mucha información para nosotros si ellos usan un papel para un primer laminado en sus obras desde luego es un papel que nosotros podemos utilizar pero aquí hubo otra lección por ejemplo en el momento de recabar esta información de recabar esta información yo quería poner como que ellos me estaban diciendo la verdad la última verdad entonces decía bueno este no lo usan ustedes para primer laminado por ejemplo no es digamos un buen papel y mi maestra me dijo tú no puedes poner eso porque pueden usarlo en otra región de Japón y tú no lo sabes entonces no lo pongas por favor en otro momento como que yo quería saber todo entonces en otro momento por ejemplo ya distinguiendo las texturas de los papeles dije ah bueno este se secó en panel de madera lo voy a poner y me dijo es que no lo dicen los productores porque pasaba que los productores son los que dan la información y es la información que yo puse en el muestrario o sea no tanto lo que me decían mis maestros sino lo que estaba escrito y me dijo no puedes poner esa información porque no lo dicen los productores dije bueno pero lo sabemos no no es tan liso como la del metal y dijo no importa digo bueno tú sabes que sí sí yo sé que sí yo también lo sé puedo ponerlo no no puedes ponerlo y entonces haciendo ejercicios también este con ese papel porque era el papel miso resulta que encuentro la beta la marca de la beta de la madera en el papel y ya voy corriendo con mi maestra encontré la prueba me dijo entonces ponlo y me dejó ponerlo entonces bueno pues tener eso en cuenta nada más que ellos son muy estrictos en la información que ponen y bueno para mí fue una gran lección en el caso del precio también se me hizo muy interesante porque este ellos no creían cuánto costaba el papel aquí en México y se y se les hice un cálculo me dijeron es que te equivocaste digo no no eso cuesta no no estás equivocada pero no no me creían les digo es que es muy caro en México para nosotros es y no necesariamente puede ser un papel bueno porque no sabemos si es bueno si es malo ni sus características este por ejemplo compré un papel recientemente un papel sequishu de esa región a la que fui un pliego pequeño me costó 600 pesos 10 gramos de papel y esa ese pliego en esa región cuesta 80 pesos mexicanos entonces si es mucho no entonces si es un objeto para nosotros digamos de lujo pero a mí me impresionó el precio que tienen allá la verdad para el trabajo que es me impresionó ya voy bueno estos son los resultados es pues los papeles de coso digo el resultado son de este 14 papeles de coso y bueno perdón mitsumata gampi y bambú que incluí de mis trabajos de caligrafía y traje a la coordinación el muestrario con la información y traje este otro muestrario que no tiene nada para tocar los papeles por si queremos ver la textura o poner una superficie negra para ver justo los cúmulos de las fibras ya saben detalles tocarlos lo que queramos bueno nada más decir que existe en catálogos esa ay perdón existe en catálogos esa información que yo les acabo de describir entonces creo que es parte de nuestra responsabilidad y es en la búsqueda y la comprensión de esta información porque existe toda ella entonces y aparte lo que les decía de la información si ellos lo dicen es que es cierto hay que creer eso bueno sí nada más como conclusión muy rápido este les voy a leer bueno las características del papel implica la comprensión del profundo entendimiento de todos los elementos que están involucrados en él la materia prima la técnica de manufactura la tradición sus usos la demanda dentro y fuera de Japón las características de la manufactura no están condicionadas con el precio o control de calidad como podríamos pensarlo aquí sino con el uso y la función que ellos le dan para la producción y restauración de su patrimonio la demanda del papel esa es una percepción mía me puedo equivocar la demanda del papel japonés no se compara con la que fue en otras épocas en la región que tuve oportunidad de ir en Ogaguara del papel Osakawa pude ver la infraestructura abandonada del papel para hacer este papel industrial japonés industrial y me llamó mucho la atención de que estaba en desuso y abandonada en esa región me contó mi maestro Atsushi Ogasawara que este que las estaban muy preocupados los artesanos porque estaban desapareciendo los artesanos que hacen las herramientas para hacer el papel entonces digamos tienen como una pues crisis diría yo también en otra región en en Sekishu al sur de Japón bueno se formó una asociación pues justo para unir esfuerzos porque por la demanda a veces era mucho papel y no podían como para amortiguar la demanda quiero decir bueno nada más ya para terminar que bueno ellos valoran profundamente su técnica y su papel y reconozco una opción para conservarlo es difundirlo al mundo por lo que yo me uno a esta tarea también en el enriquecimiento de la conservación de su patrimonio y favorecer la conservación del nuestro gracias gracias bien pues tenemos brevisísimos cinco minutos para alguna pregunta que tengan duda o cuestionamiento si espera 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 que se está grabando esto si no quería yo y voy a tratar de ser breve la parte emocional me gana porque esto lo he vivido desde que comencé a estudiar restauración y a lo largo de mi vida y se vuelve a repetir en un encuentro así y es un comentario acerca de los yucatecos y de los yucatecos que participan en una preparación tuve oportunidad de trabajar con ellos en proyectos y darme cuenta de la calidad de su trabajo del esfuerzo que hace viví cuatro años en Yucatán y entender lo que significa centralización donde en el distrito federal hay todo y en un estado cuesta sangre hacerse de las cosas y el comentario de que los yucatecos donenme en la siesta se me hizo muy doloroso que por eso no hicieron su trabajo sobre todo porque conozco varios de ellos comprometidos con una calidad de trabajo excepcional porque yo trabajé directamente con ellos ¿qué es lo que pasó cuando entraron al curso? son gente cabeza de familia tienen una responsabilidad muy grande para su familia y para el trabajo en el momento que le bajaban era porque el compromiso que tenían con su trabajo era mucho yo sé de uno de ellos que es mi amigo al cual respeto y considero realmente excepcional él trabaja en UNAM en el sepsis es el encargado del archivo de este en el fondo reservado trabaja con otra persona que son dos ellos y lo que hacen y el esfuerzo que hacen en cuestión de conservación es descomunal no sólo para eso sino para la difusión etc en el momento en que entra al curso él tiene un mes en donde se le viene que tiene que concursar por la plaza y es su trabajo y le baja al curso para dedicarse y darle todo para poder obtener ese y hacer ese concurso y ganarlo en el momento que él le baja a David la respuesta que hace él le entrega un trabajo y yo puedo cuestionar son criterios son maneras de manejar las cosas pero a mí la parte que me dolió y que lo quiero decir es no le avisan y mandan una carta a la dirección y yo leí la carta los términos de la carta no sólo lo corrían del curso sino además atentaban contra su trabajo me duele él afortunadamente se pudo defender por la calidad de su trabajo y la institución lo conoce él metió una carta explicando lo que había pasado y pudo conservar su trabajo esa es una eso lo platico y me enteré de muchas cosas porque tenía yo contacto con la gente hay otra parte en donde yo asistí y se me dice a David no tiene en cuestiones de reglamento posibilidades discúlpenme entiendo puedo entender la molestia de enojo sin embargo creo que aquí no es el sitio me explico estamos en un evento académico que ya estamos sobre tiempo quisiera yo realmente estos tres minutitos o dos minutitos te pediría que fueras 30 segundos o sea un minuto lo que voy a utilizar porque en principio ya tenemos tiempo como para que haya una contestación y sinceramente creo que no es el lugar entonces por favor pido breve 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 de hecho ya no va a haber tiempo para otra intervención que creo que hubiera sido valioso a lo mejor para los otros ponentes recibir alguna pregunta no es un asunto de falta de que se le exprese la gente porque bueno desde el punto de vista no tendría yo por lo menos que estar a favor de absolutamente nadie o sea no tengo ninguna relación con nadie pero sí creo que no es el lugar entonces te pedía por favor que concluyeras lo más pronto posible gracias esto lo digo porque la invitación fue a todo mundo a dar a intervenir y dar cursos ¿no? y una de las cosas es Adabi no tiene por reglamentación la autorización porque además esta gente no recibió constancia de este curso que tomó nada más gracias entonces pues muchísimas gracias Rosa Marta pues yo nada más quería hacer un reconocimiento a Adriana y Ale por la capacitación que están dando a los alumnos tanto de biblioteconomía como de conservación en su servicio social y en sus prácticas y bueno en especial a mis alumnas de la Autónoma de San Luis Potosí porque la escuela no les da ningún apoyo económico para venir y tienen que dejar a su familia y costarse todos sus gastos entonces también para ellos es un gran esfuerzo y que además he constatado que lo están aprovechando más del 100% gracias Rosa Marta yo nada más quisiera concluir una cosa brevemente bueno ya ahorita veremos las conclusiones de todo el coloquio pero creo que es importante tomar en cuenta que la capacitación es un medio de conservación y por capacitación pues a lo mejor a mucha gente se nos viene a la mente luego una carrera universitaria sin embargo no es así la capacitación tiene un montón de vertientes diplomado licenciaturas posgrados cursos congresos encuentros profesionales cursos técnicos profesionales técnicos entonces creo que creo que es algo que tenemos que quedarnos con esa idea y bueno la unión de los diferentes los diferentes centros de trabajo que tenemos que nos dedicamos a la formación creo que deberíamos estar más unidos para estar en el mismo canal y hacer una buena colaboración juntos bueno pues muchísimas gracias con esto damos fin a esta mesa y bueno como ya nos coimos bastante tiempo nada más vamos a tener un ligero receso de 15 minutitos 15 por favor 15 son una y cuarto nos vamos aquí a la una y media para la mesa de conclusiones los invitamos a que terminen con nosotros el coloquio de la mesa de conclusiones será interesante ver toda una conclusión general de estos resultados gracias gracias